El esfuerzo de día a día por mantener principalmente los valores que enaltecen a cada uno de ustedes como miembros de una gran familia. Para los que son padres, para los que están solteros, para los que están en proyecto de y que forman parte de esta gran familia, queremos darles ese respeto que se merecen porque a final de cuentas el servir a los demás es algo que quisiéramos todos ser pero no todos tenemos ese privilegio de poder servir a los demás. Pero dentro de las capacidades del gobierno y de cualquier empresa que ustedes se desempeñen el servir siempre trae gran satisfacción. Muchísimas gracias, muchas felicidades a ustedes, a los equipos participantes. Antes de dar principio a hacer mención de nuestras autoridades municipales, estatales, del deporte y más vamos a pedirles por favor de la manera más atenta, servirse, ponerse de pie, adoptar la postura de firmes se van a rendir honores a nuestro lábaro patrio entonando nuestro glorioso himno nacional mexicano. Gracias. 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 Gracias.